Soy la mala porque no le quise dar regalos a los hijos de mi hermana. Hola, mime, buen día. Quiero contarte mi historia. Y esto comienza así. Te cuento. Soy la menor de cinco hermanas. Actualmente tengo 30 años. Las voy a poner más en contexto. La segunda de mis hermanas es algo flojita. No dura en los trabajos. Y a veces dura meses sin buscar uno o sin salir a trabajar. Y se han de preguntar quién la mantiene. Pues a continuación vamos con eso. Un día esta hermana de la que les estoy hablando. Pues llegó con la noticia de que nada más ni nada menos estaba esperando un bebé. Sí, hermanas, estaba embarazada. Así que a ella se le dio el apoyo como debía de ser. Y como pudimos le echamos la mano a las cosas que ella iba a necesitar. Y miren, hermanas, que ella ya tenía 29 años. Cuando quedó embarazada. Entonces ya era una persona que estaba consciente de lo que era traer al mundo a un hijo. Aún así, te digo, no le gustaba trabajar y se fue a embarazar. Pero uno es familia y no la íbamos a abandonar. Ni a dejar así sola. Entonces, pues se le echa la mano y toda la cosa. Pero, ¿qué creen, hermanas? A los cuantos meses que me voy enterando que yo también estaba en Barcelona. Pues estaba embarazada, hermanas. Y pues yo me puse muy contenta. Así que decidí hacerle una llamada a mi mamá para avisarle y contarle la buena noticia. Porque para esto, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Pero en ese momento, yo no vivía con mi mamá. Yo vivía con la tercera de mis hermanas. Así que yo ya era independiente. Y me mantenía sola. ¿Y qué creen? Ay, hermanas, es que pues, ¿verdad? Cada papá tiene sus favoritos. Y obviamente, pues yo no soy la de mi mamá. Y la respuesta de mi mamá me dejó impactada. Porque me dijo que yo había salido con mis chin espacio gaderas. Y que, a ver, ¿cómo le hacía? Que era mi problema. Porque ella en este momento, pues, tenía suficiente con apoyar y mantener a mi hermana, la de 29 años. Estaba embarazada. Que no le gusta trabajar. Porque mi mamá, pues, se hacía cargo de ella, ¿verdad? En ese momento, yo me sentí triste. Porque pensé que mi mamá me iba a felicitar. Pues, hermanas, o sea, yo ya me mantenía sola, ¿no? No le estaba pidiendo nada. Pero, pues, le respondí. Mira, mamá, ni te preocupes. Solo te estaba avisando que estoy embarazada. Te estaba compartiendo mi felicidad. Que voy a tener a un bebé. No te estoy pidiendo nada. Ni que me lo mantengas. Ni que te hagas cargo de mí o de mi embarazo. Así que le dije, no te preocupes. Eso, mamá. Porque bendito es Dios. Y tengo mi trabajo. Ah, pero en este punto, yo en ese entonces tenía 23 años. Seis años más chica que mi hermana mayor. A la que les digo que no le gustaba trabajar. Y que estaba embarazada al mismo tiempo que yo. Y la verdad, sí me dolió mucho lo que me dijo mi mamá. Así que desde ese momento, dejé de hablarle a mi mamá. Y ustedes dirán, pues, una mamá siempre va a estar preocupada por sus hijas. Ay, hermanas, pues, ¿no? Mi mamá estaba muy preocupada manteniendo a mi hermana y a su nieto favorito, ¿verdad? Porque en todo mi embarazo, sabiendo que yo vivía sola con mi otra hermana, nunca me buscó. No me habló. Ni siquiera me preguntó, hija, ¿cómo estás? ¿Cómo va el bebé? Ve, pues, obviamente lo que hace una mamá, ¿no? Oh, estoy equivocada, hermanas. ¿A poco una mamá no se va a preocupar por tu hija? ¿Porque va a tener un bebé o algo? Pues, mi mamá, nada de nada, hermanas. Pero sí estaba al tanto del embarazo de mi hermana mayor. Pues, resulta, hermanas, que un día mi mamá me habla por teléfono. Me hace la gran llamada y que me dice, ay, solo te hablo para avisarte que ya nació mi niña, haciendo referencia a la hija de mi hermana. Yo me sentí muy triste y solamente le colgué el teléfono. Mira, hermanas, me la llegaba a encontrar en el centro de mi ciudad y pareciera que yo era vil desconocida para mi mamá. Ni me hablaba, ni me pelaba. Aunque me viera embarazada mi mamá, no me volteaba a ver, hermanas. No entiendo cómo mi mamá tenía el corazón para verme ahí con mi pancita de embarazo y no hablarme. Es más, ella supo que yo estuve varias veces en el hospital porque durante mi embarazo estuve delicada y podía perder a mi vida. Se me hizo una úlcera gástrica. Y la verdad, pues, yo vomitaba San.gre y ella jamás se preocupó o preguntaba por mí. Es más, yo no sé ni por qué no me quería hablar a mí. Estaba molesta porque yo quedé embarazada. Pero ni siquiera le preguntaba a mi hermana, la que vivía conmigo, ¿cómo estábamos? ¿Cómo me encontraba yo o mi bebé? Pasaron los meses y mi mamá como si nada. Y no, nunca le importé. El día que nació mi hija, porque también fue una nena, ella ni se fue a parar al hospital para ver cómo me había ido con mi parto o si era cesárea. Nada, hermanas. Ni siquiera le preguntó a mi hermana, oye, ¿cómo está tu hermana? Nada, manita. Mi mamá, nada, la verdad. Ay, no, 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 no. Ella llegó a conocer a mi bebé hasta después de 10 días de nacida. Yo le comencé a hablar nuevamente, porque a pesar de todo yo me sentía muy triste y vulnerable. Y era un momento en el que yo necesitaba a mi mamá. Así que fui yo la que me volví a acercar a ella para que conociera a mi hija. Y porque, pues, imagínate, recién, pues, recién de dada luz, yo quería a mi mamá. Pasó un tiempo y tuve que irme a vivir con mi hermana, la segunda. Durante ese tiempo vivimos juntas. Pero, como les digo, a ella no le gustaba trabajar. Así que yo la apoyé un poco más de un año que ella no trabajó. Entonces yo me hice cargo de los gastos de mi bebé y de la bebé de ella. Pasó el tiempo y, pues, tuve que cambiar de domicilio nuevamente porque el hijo de mi hermana, la cuarta, para esto mi hermana, te digo, la floja con la que yo vivía, pues salió a favor de mi sobrino y le dijo que tenía razón de haberme faltado el respeto físicamente y que estaba muy bien, que fue mi culpa que él me faltara el respeto así. Siendo que en ese momento yo me metí a defender a la hija de mi hermana porque mi sobrino le quería faltar el respeto a mi sobrinita, hermana. O sea, yo me metí a defender a su hija porque la nena tenía tres años cuando él le quería faltar el respeto y mi hija también estaba por cumplirlos. Entonces, pues, yo me metí. No les puedo hablar mucho del tema, pero ya se han de imaginar. Por eso me metí a defender, hermana. Para ese punto yo le seguí hablando a mi mamá y según yo estaba todo bien. Pero ahora resulta que en el tiempo actual me mudé a vivir sola con mi hija, la cual desde hace dos años me veo en la necesidad de llevar conmigo al trabajo. Bendito Dios, pues ahí me dan la oportunidad de hacerlo. Pero el año pasado, 2023, a mi hija le detectaron una arritmia cardíaca y mi pareja me ayudó con dinero para consultas con el cardiólogo y con un estudio que le pidieron. Mi mamá jamás me ayudó para nada, pero pues resulta que mi hermana vuelve a salir embarazada y a pesar de que no le gustaba trabajar y tiene a su hija ya en ese punto de seis años, llena de carencias y necesidades extremas, hermanas. Pues bueno, para ese punto se acercaban las fechas navideñas y en mi trabajo tenemos un fondo de ahorro y pues ya estaba próximo a recibirlo. Y mi mamá me dice, oye, ¿qué le vas a comprar a tu hija de regalo de Navidad? Y yo le dije, ah, pues mira, mi hija quiere esto y esto, mamá. Entonces, pues como me van a dar mi fondo de ahorro, de ahí se lo voy a comprar. Y mi mamá me contesta, hermana, ay, no, no le compres cosas caras a tu hija porque mira, tu hermana, que le vamos a poner de nombre María, sale de incapacidad por lo de su embarazo y pues no va a tener para los regalos de su hija, o sea, mi sobrina a la que yo defendí, que ya tiene seis años. Y tampoco va a tener para darle regalo al bebé que viene en camino porque pues ya van a hacer. Entonces, no, pues no gastes tanto porque pues hay que darle regalo a ellos también. A lo cual yo le dije, ¿cómo? O sea, ¿yo por qué voy a tener que comprarle regalos a ellos cuando pues lo de mi fondo de ahorro pues es para mi hija? Además, yo no tengo obligación de darle a mi hermana y si va a tener otro bebé y no tenía dinero, pues ¿para qué tiene otro hijo? Además, ni tú ni ella jamás se han preocupado por mí. Yo ya la mantuve durante un tiempo a mi hermana y ahora resulta que yo le tengo que quitar a mi hija para darle a mis sobrinos. ¿O cómo? Si la verdad, mi hija tiene o no tiene, ustedes ni se enteran. Cuando le detectaron la arritmia cardíaca, ¿quién estuvo ahí con ella? ¿Quién me dijo, ten para tu hija, ten para sus exámenes? Solamente mi pareja, pero ni tú ni mi hermana jamás me han apoyado, la verdad, solo mi pareja y los papás de una amiga que me echaron la mano para pagarlo de las consultas que me hacían falta y ahí pues le dije, mamá, ¿sabes qué? Discúlpame, pero no. ¿Y qué creen, hermanas? Mi mamá se enojó conmigo y me dijo que yo era una in espacio che guau guau una p espacio r a así me dijo, o sea, así me gritó mi mamá que yo era eso, hermanas, que yo era una culé y que ojalá me cargara la chin punto ga es punto da que así, que ojalá me cargara la chin, ya saben qué, y es fecha que mi mamá no me habla, hermanas, porque no quise comprarle regalo ni nada a sus nietos favoritos, cuando yo de ella no recibo nada, ahora resulta, ¿ustedes creen que hice bien? ¿será necesario volverle a hablar a mi mamá o lo dejo así? Mi mamá quiere que uno le ande manteniendo a la hija y a los nietos, pero ¿ustedes qué harían en mi lugar? ¿creen que estoy mal en no darles nada? ¿que debo de comprarle cosas a mi sobrino solo porque mi hermana no tiene el dinero y porque no le gusta trabajar y porque quiere que todo el tiempo la mantengan? ¿que es mi obligación comprarles a mis sobrinos y quitarle a mi hija lo de su regalo? ¿creen que hice bien, hermanas? porque esto es ahorita, pero más adelante, así que quiero leerlas aquí en comentarios, ¿qué opinan ustedes acerca de esta situación? ¿qué opinan ustedes? ¿qué opinan ustedes? ¿qué opinan ustedes? ¿qué opinan ustedes?